Recuérdame Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Cantándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos En tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Para mí Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Recuérdame